Bueno, antes que nada, breve introducción. Esto es una evolución y ampliación de una charla que ya di en 2015 en Codemotion. ¿Quién estuvo en aquella charla? ¿Hay alguien que esté repitiendo? Vale, muy bien. Bueno, luego ya me diréis si hemos ido mejor o peor. Bueno, básicamente, el objetivo de la charla, y por lo que yo estoy aquí, es que estamos muy acostumbrados a comparar los lenguajes de programación por sus capabilities, por sus features, por sus integraciones con otras librerías, y bueno, de eso hay mucho, ¿no? Esto está muy de moda, lo usa mucha gente, esto está menos de moda, lo usa menos gente, y yo hace tiempo, por mi parte más de activista, como puede comprobarse, siempre me intento preocupar por otras cosas, ¿no? El primer nivel es el tema de licencias, ¿no? Que eso también es ya un poco más frecuente discutirlo, ¿no? Me parece que sí que tenemos cierta preferencia por usar Open Source en general, pero hay que ir un poco más allá, ¿no? Deberíamos ir un poco más allá y valorar los lenguajes por alguna cosa más. Bueno, soy Luis, me presento, trabajo como arquitecto de datos en ING, pero obviamente no estoy aquí por mi trabajo en ING. La pantalla, el proyector se come un poquito las slides, pero no creo que sea un problema más allá de alguna cita de alguna fuente, pero ya veréis las slides completas luego cuando las publique, ¿vale? Básicamente, como decía, aparte de mi vida profesional, tengo también mi vida de activista y participo en muchos eventos relacionados con software libre y comunidades de software libre, ¿vale? Empezamos. Esto es un poco lo que vamos a ver hoy. Primero voy a describir un poco, voy a dar un poco el contexto de a qué me refiero con gobernanza y lenguaje de programación y qué considero más saludable, menos saludable, etc., etc., para que luego vayamos y comparemos uno por uno ciertos lenguajes, ¿no? Más o menos los que he elegido como más populares. Casi todos ellos ya los analicé en la charla 2015. Los dos nuevos que he añadido para esta charla son Scala y Kotlin. Y luego acabaremos con, bueno, haciendo un poco de gracia con el cuadrante mágico de Luis. Empezamos. ¿A qué llamamos gobernanza o qué considero importante la gobernanza? Pues lo que decía, estamos muy alostumbrados a este tipo de rankings, ¿no? Y esto, bueno, más allá del detalle de la slide, que es relativamente reciente, pues también te da una idea de cómo de activo está ese mundillo, ¿no? Ese ecosistema de ese lenguaje. Por otro lado, ya más dentro de la pura gobernanza, tenemos, según el tipo de lenguaje, según el lenguaje, varios tipos de liderazgo, ¿no? Hay Benevolendictetus for Life, en algunos lenguajes, que luego veremos, que básicamente es alguien que fue el creador, diseñador, y a partir de ahí es alabado y querido y a veces se le consiente incluso demasiado. En algunos otros lenguajes hay un board, ¿no? Un grupo de gente que con más o menos criterios se selecciona, de forma más o menos oscura se elige y tal, y esos más o menos son los que ejercen el control sobre el lenguaje, y en otros casos es directamente algo mucho más dirigido por la comunidad. Igual, lo que decíamos al principio, muchas veces nos centramos solo en si es open source o no es open source, pero es que incluso dentro de licencias, digamos, relativamente abiertas, hay mucha diferencia entre licencias totalmente permisivas y bastante más restrictivas, ¿vale? Entonces, a veces hay que ir un poco más al detalle de qué tipo de licencia es, es compatible con GPL, sí o no, etcétera, ¿vale? Hay una charla luego, hoy creo que es en el track 1 o en el track 2 sobre licencias, que supongo que hablará un poco más en detalle de cómo elegir una licencia u otra, ¿no? Porque esto da, obviamente, para una y para muchas charlas. Y luego, ya más orientado a cómo de grande y cómo de relevante es la comunidad, no solo en volumen, sino cómo de relevante es para ese lenguaje, ¿no? Porque a veces una comunidad puede ser muy grande, pero no, entre comillas, no pintar nada y no se les tiene muy en cuenta. Esta foto es de la pasada PyCon, la PyCon esta aquí en España, y más o menos es la gente que estuvo implicada en la organización del evento. O sea, os podéis hacer una idea de, bueno, no son cuatro amiguetes en una cafetería, ¿no? Y luego, muy importante también la diversidad. Esta foto también es de una PyCon de 2015. Bueno, de hecho, conozco a varias de las personas que están en la foto. Hay comunidades en las que no solo se promueve la participación de la gente, sino que también se promueve la diversidad. Y esto es un aspecto muy particular de eso, de salud y de buenas prácticas, digamos, dentro de las comunidades. Vale. Entonces, después de esta introducción, voy a ver un poco de agua. Como os he dicho, con la selección de lenguajes que he hecho, pues lo primero, lo más evidente, es alguna de las métricas que son relativamente claras y se pueden obtener, pues esto es relativamente fácil de calcular. Esto, bueno, el cálculo lo hice hace unos días. No todo lo había actualizado. Anoche estuve actualizando cosas como las últimas releases y tal. Pero esto, por ejemplo, tiene unos días, pero bueno, no cambia mucho de un día para otro. Y aquí, bueno, es una de las cosas que vemos que sí que hay bastante diferencia entre unos lenguajes y otros de cara a poder medirles, ¿no? De forma relativamente objetiva. Hay otras medidas como más, digamos, curiosas. Aquí el problema, por ejemplo, es que con lenguajes como Go, este tipo de búsquedas, como no exponen APIs realmente buenas, buscar trabajos en Go, pues es un poco engañosa la cifra, ¿vale? Puede que sea algo más, pero desde luego, digamos, no va a alcanzar cifras de lenguajes más populares. Y en esta CoverFlow pasa un poco lo mismo. Tenemos toda la lista de lenguajes y es relativamente fácil ver dónde hay más actividad, ¿vale? Pero como decíamos, a mí no, o sea, se me queda corto pensar solo en las cifras y en quién es más popular o menos popular, ¿vale? Entonces vamos a empezar lenguaje por lenguaje. Por cada lenguaje voy a daros una mini ficha que repasaremos lo que es relevante en cada caso y luego algunos aspectos relevantes, ¿vale? Y luego veremos qué es realmente lo que yo destaco de cada lenguaje, de cada comunidad. En este caso, bueno, Java, todos conocéis Java, ¿quién trabaja o más o menos programa en Java relativamente a menudo? Al menos una vez al mes. Vale, casi todos. Vale, pues Java, ahora hablaremos más en detalle de esto, pero Java siempre, digamos, ha estado acusando ser relativamente lento en las versiones. Antes en la charla de Iván hemos visto que ellos están basando el desarrollo de Micronauten aún en Java 8. Java 8 ahora, entre comillas, se ha quedado viejo. Bueno, estuvimos muchos años esperando a Java 8 y ahora prácticamente se nos ha quedado viejo. Pero realmente es algo que nos tenemos que acostumbrar. Luego, otra cosa importante es si el lenguaje está estandarizado. Veremos que hay algunos que están estandarizados y otros que no. ¿Y quién define ese estándar y quién lo evoluciona? En este caso, Java tiene un sistema relativamente complejo, bastante, digamos, transparente, pero muy complejo, de gestión de especificaciones, ¿vale? Y hay lo que llaman el JCP para evolucionar y definir este tipo de nuevas features en el lenguaje. Entonces, aspectos relevantes. Bueno, hemos tenido algún ejemplo en el que podemos ver claramente que Java como lenguaje es un lenguaje abierto, pero el proceso de definir todo aún todavía tiene que madurar un poquito, digamos, ¿no? Abrirse un poquito. Y luego, pues eso, ahora mismo JCP está más o menos sesgado. Oracle, de hecho, Oracle en el pasado ha abusado bastante de estos procedimientos, ¿vale? Entonces, ¿qué destacó a día de hoy de esta comunidad? Bueno, se ha abierto bastante. Como sabéis ahora, el modo de release de Java va a cambiar totalmente. Van a hacer una release cada seis meses. Pero es muy importante ver que al hacer una release cada seis meses, ellos te dicen que el soporte abierto con OpenJDK te lo tienen garantizado, pero te lo van a ir renovando. Si quieres quedarte en una sola versión, vas a tener que quedarte ya con una, digamos, con un, vamos a decir, vendor un poco ya más privativo. O te vas con Oracle, o te vas con otros proveedores que te ofrecen ese soporte, digamos, ese long-term support, ¿vale? Entonces, eso, digamos, va a ser un poco tricky. Eso es relativamente reciente. Esta política de releases, veremos cómo evoluciona, ¿vale? Porque tiene su truco. Ellos siempre te van a dar soporte con OpenJDK, pero ese soporte, claro, o vas al ritmo que va la OpenJDK, o te puedes quedar atrás. Siguiente lenguaje. ¿Quién programa o ha usado C en el último mes? Vale. Una cosa importante de C, obviamente, ya habéis visto, todos los rankings de popularidad está altísimo, con lo cual es, digamos, entre comillas, una anomalía, que aquí nadie, que no haya muchas charlas de C y que aquí nadie lo use. Pero es importante destacar que, aunque es el más viejo y el más veterano de todos, sigue evolucionando, ¿vale? La última release es de hace poco. Hay un grupo, también parecido a los boards que tiene Java, hay un grupo que define este estándar. El problema es que la membresía, digamos, de ese grupo no es nada clara. Tuve, en 2015, cuando di esta misma charla, alguien me dijo que, hombre, que para él sí que estaba claro. Yo mandé un correo en 2015 para que me informaran de cómo funcionaba eso. No me contestaron, he vuelto a mandar un correo este año a los que ahora mismo están aquí y tampoco me han contestado. Entonces, si es una información que no está claramente accesible y solo la conocen unos pocos, pues como poco, digamos, la cosa se complica, ¿no? Lo que decía, o sea, hay que tener en cuenta que sigue evolucionando. Tenemos versiones relativamente recientes del lenguaje y es muy popular. Entonces, es un poco una anomalía. La cosa a destacar de C es que, bueno, en este caso es el primer Benevolent Dictator for Life. En este caso, Dennis Ritchie, que para el que no le conozca, no solo diseñó el lenguaje C y escribió libros muy populares sobre C, sino también es el autor de Unix. O sea que, básicamente, casi se podría decir que estamos todos aquí casi por este caballero. Aquí, bueno, en la zona de ponentes del otro día estuve conversando un poco sobre esto. Aquí también hay mucha actividad, ¿vale? Hasta ahora teníamos una dualidad. PuntoNet era propietario, pero desde hace unos años salió el proyecto Mono, que era una, digamos, una versión libre de la estándar de C Sharp. Y lo mismo, sigue evolucionando, sigue siendo muy popular. Aquí igual no va a caber los aspectos relevantes, pero una de las cosas más relevantes de este lenguaje es que se ha sabido encontrar su nicho en los motores de juegos y es como casi dominador para motores de juegos. Y lo que sí que es como muy relevante para esto, que es lo que estuvimos comentando durante la cena de ponentes, es que, en teoría, el año que viene van a sacar PuntoNet 5, que va a ser totalmente abierto, totalmente transversal para todos los dispositivos, para todas las plataformas, para mobile. Entonces, digamos, esta comunidad tiene bastantes esperanzas puestas en esto, ¿vale? Es una apuesta, una, digamos, otra apuesta más de Microsoft por el Open Source y, bueno, pues es, digamos, a destacar el esfuerzo, ¿no? Python. Python es, como sabéis, quien trabaja, no he preguntado por Cesar, pero ¿quién trabaja con Python habitualmente? Vale, más o menos a la mitad. Como sabéis, Python, desde hace tiempo, sacó Python 3, que no era compatible con Python 2, y desde entonces están manteniendo esta dualidad relativamente peligrosa. Hay que destacar que Python es el primero que apostó un poco por la transparencia, por la comunidad y porque todo fuera un poco dirigido por la comunidad. Y en este caso hay que destacar que ellos en sus propios procesos internos han ido gestionando, incluso posponiendo la muerte de Python 2 y gestionando incluso el fin de las releases que van a terminar con Python 2, que se espera que sea reciente, ¿vale? El fin de Python 2 se pospuso hasta 2020, pero ya parece que hay bastante confianza de que de 2020 no va a pasar. ¿Perdón? Acaba de ser pospuesto hace... Bueno, tengo los enlaces, o sea, si entráis a los enlaces luego en las diapositivas tenéis toda la información, pero es muy reciente, que lo han pospuesto. Pero sí, estaba ya, digamos, a punto de caducar. Una cosa relevante en esta comunidad, Guido Van Rossum, que es el padre, digamos, del lenguaje, hace unos años dejó de ser, digamos, tan activo o muy activo en la comunidad, en 2018, digamos, dejó el cargo de Benevolent Dictator y, de hecho, hace unos pocos días, esto es de 30 de octubre, lleva unos años en Dropbox y hace unos pocos días ya se ha anunciado que se retira, se jubila y que ya está cansado de la dura vida del pitonista. ¿Por qué es esto relevante, aparte de que este señor ya se va a poder jubilar y descansar? Es relevante porque ha sido una transición relativamente razonable y suave entre la figura del dictador benevolente que hace y deshace lo que quiere y, más o menos, de forma clara y transparente, ha ido cediendo poder o cediendo control a la comunidad. Siguiente lenguaje, PHP. ¿Quién ha usado a PHP en el último mes? Vale, pues PHP, lo que decíamos, tiene su propia licencia, que en este caso no es compatible con GPL, también lleva unos años. Como veis, algunas de las actualizaciones que he hecho esta mañana han sido bastante, digamos, atinadas porque hay versiones muy recientes y lo mismo, hay que destacar, de cada uno de estos lenguajes me he estado empollando cómo es el proceso de submitir cambios o lo que sea y hay que destacar eso, que sí, tienen un proceso bastante transparente de colaboración y de propuesta de cambios, ¿vale? Cosas que destacar, el PHP Group, que es un poco el que gestiona también qué releases se aceptan y qué no, tampoco está muy claro qué hay que hacer o qué, digamos, qué puede motivar a ese grupo a aceptarte como miembro, ¿vale? Y una cosa curiosa es que incluso, como pasa en otros lenguajes, el mismo proceso de evolución también se gestiona con una RFC, ¿vale? ¿Qué hay que destacar en PHP? Bueno, la comunidad que tienen es brutal, es de las más numerosas, no son como los más populares quizá en ciertas conferencias, y aquí ya hemos visto que hay como una cuarta parte o un poco menos de una cuarta parte, pero en el fondo PHP está por todas partes, en parte por WordPress y otras plataformas parecidas y vamos, sale, espera, digamos, una larga vida. Javascript, ¿quién ha programado Javascript en el último mes? ¿Vale? Casi todos. Vale, Javascript tiene cosas curiosas que ya sabéis, bueno, aparte de cómo se gestiona la evolución del lenguaje, le pasa algo parecido, tiene un grupo que es el que gestiona cómo evoluciona y cómo se redefine el estándar, que ya veis que, bueno, no han movido mucho el estándar recientemente, seguramente porque no les ha hecho falta. Lo que sí que es curioso es que el TC39 este, ahora mismo está bastante copado por multinacionales por el formato que tiene la pertenencia al grupo, ¿vale? Es ultra costoso, tienen como varias modalidades de pertenencia y algunas son para ONGs y grupos así, donde los precios son más bajos y aún así son miles de dólares, pero la pertenencia de compañía normal son muchos miles de dólares. Entonces, obviamente ahora mismo está copado eso por Microsoft, Paypal, Google y ahí creo que hay un miembro de Mozilla, ¿vale? Entonces, porque son básicamente los que se pueden permitir pagar lo que cuesta un asiento en esa mesa, ¿vale? Otra cosa curiosa es que Javascript es un trademar que aún sigue siendo apropiado de Oracle, ¿sabes? Entonces, por ahora no parece que tengan mucho interés en ejecutar nada, pero es una nota curiosa. ¿Qué cabe destacar aquí? En la última charla, en la que di hace cuatro años, bueno, era una situación mucho más convulsa, donde salían frameworks de desarrollo cada dos por tres. Ahora estamos en una situación donde parece que se está clasterizando un poco más, ¿no? Que ya empieza a haber dos o tres dominadores. Entonces, bueno, pues ya veremos en qué sale esto, pero digamos, la historia reciente de Javascript ha sido un constante, tengo que olvidar todo lo que he aprendido porque Backbone ya no se lleva, ahora Angular ya no se lleva, ahora, entonces, bueno, parece que eso se está parando, pero estamos un poco en la fase de ver si realmente se consolida. Ruby, ¿quién ha usado Ruby en el último mes? Vale, una persona. Ruby es un lenguaje que antes era muy popular, ahora parece que es menos popular y menos usado, pero realmente es muy popular. La peculiaridad que tiene es que sigue siendo como muy popular, se está focalizando mucho en Japón. Mats es una persona muy carismática y también está centrando como sus esfuerzos de divulgación y de crear comunidad también en Japón. Entonces, pues, en cuanto te pones a investigar un poco, está como bastante acotado a esos límites, ¿vale? Otro aspecto relevante es eso, que se obtiene, tienen bastante bien creado el concepto de meritocracia, ¿vale? Entonces, los derechos para hacer commit en los repos principales están bastante bien gestionados, pero sí que es verdad que Mats sigue siendo el que autoriza absolutamente todo. ¿Qué destaco aquí? Bueno, no sé si conocéis este caso. Una de las cosas curiosas que tiene Ruby es que ellos, hay un tutorial para aprender a usar y programar Ruby, que es básicamente lo que veis, una tira cómica donde se va contando qué se puede ir haciendo y tal. Es bastante curioso y, bueno, no está muy actualizado, la verdad, porque no se hizo hace años y no lo están, digamos, actualizando con las últimas versiones. Si me permite que diga algo, ¿es que tú hay desaparecido? ¿Es una personalidad online y de repente desapareció? ¿Un rato de su laboratorio? ¿No está cayendo otra persona y desapareció? Pues la otra persona no ha continuado con el legado y ahí se ha quedado. Buena anotación. Entonces, ¿por qué destaco esto? Porque desde siempre, desde el principio, Ruby ha sido un lenguaje que ha nacido para ser atractivo y usable por los programadores como para llamar la atención desde un punto de vista como muy positivo y muy, incluso, digamos, lúdico. ¿Vale? Que disfrutes de la experiencia de programar. Perl. Sé que hay un fan. ¿Quién más ha usado Perl? ¿Vale? Vale, Perl. Aquí empiezan ya las cosas, digamos, divertidas de la actualidad reciente. ¿Vale? También tiene una versión muy reciente. Perl 5, que es lo que, digamos, se usa hasta ahora, está muy desarrollado. Tiene cosas como muy curiosas y una de las cosas más curiosas es que desde el principio ya la... la versión de Perl 6, ya desde el principio, desde hace años, cuando se empezó a hablar de ella, ya como vaticinaban de decir, no, o sea, esto que estamos haciendo está genial, pero hay que rehacerlo todo y plantearlo de forma diferente. Incluso con frases como, no sé si se ve al fondo, pero dice, hemos decidido que va a ser mejor arreglar el lenguaje en lugar de arreglar al usuario. ¿Vale? Porque, digamos, se encontraban como mucha resistencia. Y es curiosa la cita. Otra cosa curiosa es que hasta hace poco Perl 6, era Perl 6, tal cual, es como obvio, ¿no? Pero hasta hace poco han visto que va a ser tan distinto, tan distinto, tan distinto, tan distinto, que realmente lo han renombrado a Raku hace escasas semanas, que es un proyecto totalmente distinto con un nombre totalmente distinto para como hacer más hincapié en... No, no, es que esto no tiene mucho que ver con lo que hacíamos antes en Perl. ¿Vale? Una cosa muy curiosa de la comunidad de Perl es una comunidad también muy activa y muy popular en, digamos, en conferencias en el entorno de software libre. Tiene una cosa curiosa que se llama Lingua Romana Perligata, que básicamente es una librería que permite escribir Perl usando latín, latín tal cual. Y si ves el código, yo no tengo ni idea de latín, pero es claramente en latín, digamos, comprensible, palabras en latín con paréntesis y con... O sea, no es simplemente reemplazar un for por un fur o lo que sea, ¿no? Es muy curioso. Luego tiene otra cosa curiosa que es Perl Poetry, que es una competición que se hizo hace un... se lleva haciendo desde hace un montón de años, que básicamente es a ver quién hace el mejor poema o usando Perl o sobre Perl o generado con Perl. Entonces, lo mismo, también podéis ver el enlace y está curioso, ¿vale? Entonces, esto da idea de que es un lenguaje también muy orientado también a los usuarios y a la comunidad, ¿vale? Lo que hay que destacar aquí es lo que decía, Camellia es la mascota de Raku, entonces, ahora esto es, vamos, ultra reciente, no se sabe muy bien en qué acogida va a tener esto, se espera que buena, no está muy claro qué va a pasar con Perl 5, si va a pasar un poco como en Python, ¿no? Que durante años se van a mantener un poco las... a dos velocidades las dos comunidades, entonces, esto sería un poco lo más relevante, ¿no? De un lenguaje que realmente se ha reinventado a sí mismo y todo dirigido por necesidades o solitudes de la propia comunidad, ¿vale? Apache Groovy, ¿quién aparte de Iván usa Groovy en último mes? ¿Vale? Perfecto. Apache Groovy, bueno, de hecho, ahora es Apache Groovy, cuando di la charla en 2015 estaba a punto de ser Apache Groovy, estaba justo en el proceso de... estaba en el incubador de Apache, ¿vale? Para pasar a la comunidad de Apache. Entonces, desde que es parte de la Apache Software Foundation obviamente tiene como mucho más, vamos a decir, respaldo y mucha más relevancia dentro de la comunidad libre, pero ya de antes el desarrollo del lenguaje era bastante abierto, ¿vale? Una cosa interesante, bueno, se descontinuó, digamos, la iniciativa de estandarizar el lenguaje, lleva totalmente parada desde 2012 y probablemente no se reactive nunca. Entonces, una cosa relevante del lenguaje es que en su día pasó por malas manos de varias compañías, como decía, hasta que en 2015 entró en la Apache Software Foundation y ahora, bueno, pues había cierta incertidumbre de que si eso iba a afectar a la popularidad o no del lenguaje y lo que destacaría aquí es, como ha dicho Iván, Micronaut está implementado principalmente en Java 8, pero nace, digamos, del mindset que se hizo en Groovy y en Grails de desarrollar desarrollar o de evolucionar lo que ya existe de una forma diferente. O sea, Micronaut no solo va a beneficiar el uso de Groovy o que se siga usando Groovy en muchos sitios, sino que ha, digamos, relanzado un poquito la popularidad de Groovy, ¿no? Porque los padres de Micronaut son los padres de Graham, es el padre de Micronaut, era el padre de Grails y está como muy consolidado y le ha dado como un repunte de calidad y de garantías, digamos, ¿no? O sea, tuvo un bache de incertidumbre con la llegada de Kotlin, que luego lo veremos, porque Kotlin era como el depredador natural de Groovy, era como, Groovy era muy popular, digamos, como mejora de Java, pero al llegar Kotlin parece que se le podía complicar un poco la existencia, o sea, no solo ha sobrevivido a la llegada de Kotlin, sino que ahora parece que se mantiene fuerte e incluso está remontando. Go, ¿quién ha usado Go en el último mes? ¿Vale? Bueno, Go, como sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo cuento, Go nace de Google, esto ya es indicativo, ¿no? de que solo por el empeño, digamos, de una compañía como Google que estuvo pagando durante dos o tres años a varios ingenieros para desarrollar esto, digamos, eso ya es como significativo, ¿no? Que es más, sí, o sea, los diseñadores sobre el papel son estas tres personas, pero realmente se podría decir que ha sido Google el que se ha sacado el lenguaje de la manga, ¿no? Sigue siendo desarrollado, sigue evolucionando, es bastante abierto, pero hasta ahora, digamos, el control de Google está siendo bastante potente, ¿vale? ahora hay otras compañías que están intentando empezar a influir, pero por ahora el control de Google sigue siendo bastante potente. Una cosa a destacar aquí, Google se está convirtiendo casi casi en el estándar en la parte de infraestructura, hay muchos proyectos, Docker, Kadi, Kubernetes, Mattermost, OpenShift, Terraform, hay un montón de lenguajes o de librerías, mejor dicho, que están basados en Go y funcionan en Go y eso pues va a hacer que, bueno, como decíamos con otros lenguajes, han encontrado como su nicho, puede que no llegue en ningún momento a ser el lenguaje más popular de la galaxia, pero desde luego han sabido encontrar su lugar y lo están, digamos, lo están conservando. Rast, ¿quién ha usado Rast en el último mes? Vale. Rast, Rast es una librería que nació, perdón, un lenguaje que nació desde dentro de Mozilla porque se quería dar una solución como mucho más abierta y un lenguaje como mucho más limpio y mucho más libre y desde el principio ha nacido con esa mentalidad que ya tiene la fundación Mozilla de totalmente abierto, totalmente diverso y bueno, hay un grupo de corecommitters pero básicamente cualquiera puede colaborar y ponen mucho foco en esta apertura. ¿Qué se puede destacar? Bueno, que a pesar de que como hemos visto aquí no es muy popular o no es muy frecuente pero sin embargo en las últimas cuatro encuestas de Stack Overflow Rast ha sido el lenguaje como más querido por la comunidad y eso es digamos son palabras mayores porque no es fácil serlo y es menos fácil haberlo sido los últimos cuatro años. ¿Qué es lo relevante? Como decía pues el apoyo y el respaldo de la fundación Mozilla ¿vale? Bueno, este es un resumen un poco del Mozilla Foundation Pledge que básicamente viene a decir bueno supongo que lo leéis pero leemos un par de ellas están comprometidos con Internet con el pensamiento crítico con que todo sea conocimiento compartido y demás que Internet sea un entorno una comunidad que incluya a todas las personas de la Tierra o sea es como está a años luz del planteamiento de otras compañías como por ejemplo Google como veíamos en el lenguaje anterior es un approach totalmente distinto a lo que tienes que hacer Closure ¿quién nos ha dado Closure en el último mes? Nadie vale Closure es también un ejemplo muy curioso y por eso lo incluí en el análisis y lo he actualizado ahora Closure fue diseñado por Rick Hickey y luego él después ahora es CTO de una empresa y básicamente el lenguaje lo evoluciona y lo mantiene Rick Hickey con la gente de su empresa tan sencillo como eso tiene un proceso en el que cualquiera puede proponer un nuevo cambio pero básicamente todo pasa porque les venga bien a ellos les encaje en su roadmap en su planificación y en tal entonces aspectos relevantes es Closure es directamente propiedad de una persona en este caso Rick Hickey o sea pasamos del modelo de dictador benevolente al modelo de soy el propietario y dictador a secas podríamos decirlo entonces lo que decía depende totalmente de las capacidades de recursos tiempo y interés dicho así suena mal realmente ellos hacen todo el empeño y está bien que Cognizant pone un montón de recursos y de pasta en evolucionar el lenguaje totalmente abierto pero aún así pues tiene la pega de tienes como cierta dependencia en una compañía luego como por oleadas la gente está muy agradecida con Rick y con Cognitect pero por oleadas hay como muestras de descontento públicas bastante digamos emocionadas ¿qué se puede destacar aquí? esto está sacado del workflow de Closure que publican ellos no vais a ver el detalle no es importante pero para que os hagáis un idea las zonas verdes que no las he marcado yo están marcadas así en el workflow son los screening o los puntos donde Rick en persona tiene que dar el ok o no el ok o sea es vamos tal y como lo podéis imaginar el diagrama de 2015 era exactamente igual sin esta parte o sea la evolución de estos últimos cuatro años ha sido que ahora la comunidad sea lo que sea eso puede proponer en algún puede proponer en algún caso un parche ¿vale? este es el añadido pero aún así incluso aunque ese es como un atajo a todo el proceso ¿no? de selección de cosas que obviamente la parte azul o sea todo lo que no es verde o naranja son los empleados de la compañía de Rick ¿vale? entonces al final todo, todo, todo pasa porque Rick lo apruebe y porque la mano derecha de Rick le dé al botón y haga el commit en el repo y por eso lo he llamado un poco benevolent dictator as a bottleneck ¿vale? porque es o sea una cosa increíble pero bueno les está funcionando ¿vale? Scala ¿quién de aquí ha usado Scala en el último mes? ¿vale? aquí ya vienen curvas bueno Scala el diseñador es Martin Odersky que aparte de Scala también es el autor o el diseñador del compilador de Java C o sea para que os hagáis una idea un poco de la relevancia de este señor es un señor digamos académico ¿vale? él está en la universidad de Lausanne y básicamente ahora mismo el soporte y la evolución del lenguaje se da como en dos frentes ¿vale? el Scala Center que está en Lausanne en la universidad donde está Martin y luego Lightbank como compañía y en general la comunidad de Scala ¿vale? es una comunidad bastante abierta bastante sí bastante sana pero en el último año o dos años ha habido cosas un poco más turbias digamos ¿no? todo empezó por ha habido no voy a entrar en detalles ¿vale? podéis ver podéis luego entrar en el enlace y os veis el culebrón entero pero básicamente empezó siendo un problema entre divergencia entre distintas librerías fue un problema un poco mayor cuando Scala Z que es una de las librerías como más prometedoras se sacó de los test de regresión del propio lenguaje y John de Gauss que es uno de los que estaban principalmente impulsando Scala Z se pasó a CIO y abandonó digamos el desarrollo de Scala Z esto ha digamos ha evolucionado y ha escalado bastante fuerte hasta el punto de que ahora hay bastante controversia con John de Gauss es una persona muy popular y es uno de los que más colaboran digamos con el lenguaje y con da conferencias por todo el mundo pero está siendo bastante controvertido últimamente porque él ha invitado a gente digamos un poco bueno hablando claramente gente de extrema derecha de Estados Unidos a varias conferencias el resto de la comunidad le acusaba de por qué estás invitando a gente misógina racista supremacista blanca etcétera etcétera a esta conferencia y él básicamente como que esquivaba todas esas acusaciones diciendo que hombre que estáis confundiendo a alguien republicano con alguien supremacista y eso es vuestro problema cuando luego la persona digamos a la que aludían claramente o sea lo mismo podéis entrar en este post de Travis Brown que es otro digamos otro de los gurús de la comunidad este post es un resumen casi perfecto de toda esta polémica ¿vale? con enlaces a los tweets enlaces a los comentarios enlaces a los vídeos de las conferencias todo y esto es muy muy reciente como veis es del 11 de noviembre que de hecho ya digamos esto que hasta ahora este señor estaba como esquivando en una conferencia reciente directamente le sacaron de la conferencia hubo bastante polémica de por qué estaba sucediendo esto este señor seguía digamos esquivando como podía y en la conferencia directamente le sacaron y el hombre se quejaba de que estaban mezclando cosas técnicas con cosas que no son técnicas pero bueno digamos que ahora mismo el ambiente dentro de la comunidad de escala está bastante revuelto porque ya te digo esta persona concretamente es ultra popular y claro hay gente que no quiere entre comillas perderle ¿no? pero es complicado en manejar Kotlin ¿quién de aquí ha usado Kotlin en el último mes? vale vale Kotlin como sabéis nació hace relativamente poco 2011 pero se ha popularizado muchísimo recientemente vale nació en JetBrains que es la empresa que desarrolla Intel EJ que seguramente bastante de vosotros usaréis y ahora mismo parte del desarrollo no lo hace solo JetBrains lo hace también Google vale Google está apostando y esto es muy significativo y es lo que tengo que destacar vale la popularidad del lenguaje ha escalado completamente cuando Google ha empezado a apoyarlo por el tema de hacerlo compatible digamos ciudadano de primer nivel en ecosistema de Android desde 2017 como veis es muy reciente incluso ¿no? mostrando por parte de Google total preferencia para que sea el lenguaje de referencia para aplicaciones de Android ¿vale? bueno esto ahora no se ve pero básicamente en 2019 que fue hace muy poquito dieron una cifra de que ahora ya el 60% de las principales aplicaciones de Android están hechas con Kotlin y esto es muy muy reciente o sea en el 2017 nadie tenía una aplicación con Kotlin y ahora claramente el apoyo de no solo de JetBrains en este caso como impulsor pero claramente de Google está haciendo que o sea vamos se están comiendo el mercado de Android ¿vale? ¿qué hay que destacar aquí? pues que obviamente Google no por digamos no solo por intereses técnicos sino por intereses más bien políticos con respecto probablemente a Oracle pues Google ha encontrado digamos como la excusa perfecta para dejar de usar cosas de Oracle en la medida de lo posible evitando supongo problemas futuros ¿vale? entonces esto es como fundamental ¿vale? el apoyo de Google está cambiando para completamente el ecosistema de Kotlin ¿vale? entonces ahora ya ¿alguna duda hasta aquí? ¿vale? en base a ciertas medidas objetivas y otras un poco más subjetivas pues he ido calificando lo que yo he considerado como medidas tanto de salud como de ética de los lenguajes de programación ¿vale? y básicamente como podéis ver esto es un poco ya más un poco un juego esta ya bueno toda la charla ha sido mi opinión pero esto ya es como mucho más opinado y como podéis ver bueno pues en popularidad hay como varios lenguajes que están como mucho muy por encima del resto pero en ética también se puede tenemos un amplio espectro de lenguajes ¿no? entonces la como la el colorario de la charla es eso que sería fantástico a partir de ahora a la hora de elegir un lenguaje no solo tenéis en cuenta sus features o su ¿no? lo popular que sea en ciertos entornos sino también cómo de abierto es ese lenguaje y cómo de abierto es esa comunidad alrededor de Madrid hay un cerro de meetups y de encuentros de todo tipo alrededor de todos estos lenguajes y bueno concretamente claro de Javascript tenéis uno por cada casi uno por cada librería bueno muchas gracias Alonso Pablo y Esther me ayudaron en la primera versión Iván y no sale aquí pero Jesús Montero me han ayudado muchísimo con la actualización así que muchas gracias Iván está aquí en vivo y en directo hay un montón de enlaces de bibliografía que podéis leer cuando tengáis un ratillo y nada más muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿O sugerencia? ¿O queja? Yo tengo un comentario Sí 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 Tiene mucho más Sí Claro Sí Tienes razón No he puesto C++ porque lo quería simplificar un poco a los lenguajes que tenían como algo relevante para el contenido de la charla No está No está en todos los lenguajes claro pero sí al final el estándar en parte es compartido pero es el estándar que tiene C Igual por eso no contestan a mis correos Bueno cuando repita la charla dentro de cuando repita la charla dentro de 4 o 5 años lo tengo en cuenta Quizá lo que dice que va a hacer más más en lugar de dejar de ver Vale Porque creo que tiene más comunidad Sí O sea ¿Han dado el tema más que de Sí Vamos a actuar ¿Hace el trabajo que tiene mucho hinso y el cambio y el analizo ¿Hasta lo de eso es que hay mucha gente en un momento que sigue evolucionando Vale Yo digo yo obviamente no soy experto en todos los lenguajes conozco varios pero no soy experto pero sí que me he empollado digamos la no he ido un poco al detalle de lo que cambian pero sí a cómo se promocionan los cambios cómo se promueven quién lo hace quién ha elegido a esa persona para que lo haga y todas esas cosas Hoy en día vemos que las empresas tienen mucha muchas dificultades para encontrar gente ¿no? Sí soy consciente Entonces al final por eso te refería tu punto de vista porque muchas empresas tienden a estandarizar de alguna manera a apostar por un lenguaje por un stack entonces aunque al final hablamos mucho de microservicios pero siempre o sea desde mi punto de vista muchas veces microservicios pero dentro de un stack sobre todo para que el conocimiento puede ser más fácil de cara transmitir mantener y demás entonces la pregunta la pregunta era pues un poco de tu punto de vista y luego pues por ejemplo cuando aparecen lenguajes por el punto de vista que son muy buenos como Godly o demás ¿cómo manejar ese cambio y cómo intentar cambiar la mentalidad de la empresa para apostar por eso? la pregunta es muy buena y muy clara y es sin duda muchas veces yo os digo alegremente que elijáis con un criterio ético y fantástico la realidad es que muchas veces no hay tanta elección en empresas grandes pero claro el matiz que te voy a hacer en empresas grandes a veces hay ciertas cosas que ya te vienen dadas y el lenguaje de referencia para tus microservicios es como el típico ejemplo aunque a veces deberíamos ser capaces de ofrecer plataformas poliglotas y nosotros por ejemplo así lo queremos pero más allá del lenguaje como de referencia de tal ayer por ejemplo estuve en una charla fantástica de Alex Guirao que él utiliza Python como herramienta multipropósito para sus tareas del día a día él es DevOps o Site Relativity Engineer en Carto y él dice hombre la gente que desarrolla las cosas de Carto lo hará como lo haga pero yo mis tareas de mantenimiento de levantar cosas tirar cosas lo hago absolutamente todo con Python y esa es una de las cosas en las que tú tú sí que tienes capacidad de elegir ¿había otra pregunta por ahí? vale última pregunta ¿vale? claro lo salió incluido en la charla precisamente por eso porque es un caso como muy significativo o sea hay otros lenguajes donde hay una esa figura como del aprobador lo que pasa es que a veces es un aprobador entre comillas entre varios o entre o sea en muchos lenguajes se da esa figura como del aprobador ¿no? o del que concede o no concede los commit rights pero en ese caso es como el caso extremo y por eso lo incluye en la charla porque es el caso extremo de todo pasa por ese señor ¿cómo se puede llegar a ser tan popular? ¿cómo consigue que todos sus temas para la ley? no o sea pasa lo mismo que lo que decía con John The Ghost Rick no solo es popular el lenguaje es muy bueno si eres fan de la programación funcional es fantástico y además él como persona es como muy muy carismático él en persona y la empresa también apoya mucho a la comunidad van a muchos eventos o sea digamos que entre comillas se desviven personalmente y con su propio recurso o sea digamos tiene las dos cosas lo que pasa es que a pesar de todo eso bueno ellos por otra lado te dicen sí sí pero es mi juguete y ¿sabes? es mi juguete y si me encaja lo meto si no me encaja no lo meto y me alegra que os guste pero sigue siendo mi juguete yo no lo uso ni un compañero que lo sabe estaba encantado con el lenguaje o sea tiene que ser realmente bueno y conseguía hacer cosas muy rápido y bien hecha entonces por eso probablemente hagan popularidad aunque luego el sistema de aprobación sea claro para programación funcional pura es fantástico pero claro tiene esa pega bueno pues muchas gracias aplausos